Hay momentos en que por más alto que grites, solo te escuchas tú mismo. Vas por la calle y vas a familias comiendo basura y quieres gritar de la tristeza. Pero ¿quién te escucha? Pediste una medicina en la farmacia y otra vez no la encontraste. Por más que quieras salir gritando de la impotencia, ¿quién te escucha? Te saltas una comida y hasta dos y tu estómago ruge. Pero ¿quién te escucha? Otra vez mataron un chamo para robarlo y quieres gritar que ¿hasta cuándo? ¿Quién te escucha? Te mandan una foto o un video en tu celular y gritas indignado por dentro porque sabes que nadie te escucha. Llegó el momento para hacer sentir tu voz. El 16 de julio, el mundo entero podrá escuchar que los venezolanos queremos tener comida, tener medicinas, tener libertad. Habla para que todos te escuchen. El 16 de julio, Jota. El 16 de julio, el 11 de julio, el 20 de julio,反á'm. Lo seguinte.